3 millones de dólares se entregará para la realización de 201 proyectos y propuestas artísticas culturales a través de la Convocatoria Pública Nacional 2017-2018 del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. El pasado mes de septiembre se firmó un convenio en Ibarra con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo para la entrega del recurso. En este contexto, el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, agregó que la comisión evaluadora será independiente y escogida en concursos públicos. En esta ocasión se incluyeron categorías nuevas. Por ejemplo, en proyectos cinematográficos se beneficiará 36 iniciativas, lo que significa un aumento del 80% en comparación del 2016. Esta convocatoria define tres figuras de apoyo. Línea de fomento para proyectos artísticos y culturales. En esta se seleccionarán 108 propuestas y se entregarán 8 mil dólares por cada una de sus cuatro modalidades. Línea de fomento para proyectos de festivales de las artes. En esta se beneficiarán a 57 propuestas que van desde 8 mil a 25 mil dólares. Y finalmente la línea de fomento para creación cinematográfica y audiovisual, en la que se seleccionarán 36 propuestas en 16 categorías, que van de 8 mil a 90 mil dólares. Para este 17 de octubre, el Ministerio de Cultura convocó a los gestores a un taller sobre las bases técnicas que se desarrollarán en las oficinas de esta cartera de Estado en la ciudad de Quito. Para mayor información puede ingresar a www.culturaypatrimonio.gov.es Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano